Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carmelo Juventia, muy bien, voy a comentar por aquí. Soy administrador de sistemas en una empresa de hockey, una empresa recortañola. Nuestra competencia directa sería empresas como Guanacuan, a ver si no somos muy conocidos. ¿No se escucha bien? ¿Hablo más fuerte? Venga, vale. Y bueno, veníamos un poco a enseñaros lo que son los alojamientos, ¿de acuerdo? Para que cuando tengáis algún proyecto web, tengáis una mínima visión de lo que necesitáis o de lo que tenéis delante. Es complicado deciros qué tipo de alojamientos necesitáis para una página web, porque no sé qué proyecto web tenéis, entonces lo que he hecho ha sido darle un poco la vuelta. Yo os voy a enseñar lo que son los alojamientos, qué servicios hay en cada alojamiento, cómo funciona, cómo se distribuye, después vamos a ver un poco de web para que podáis plantear qué tipo de aplicación o qué desarrollo realizar para aprovechar el alojamientos. Soy administrador de sistemas, esto muchas veces la gente no sabe a qué y lo que hago, me acuerdo de informático, se queda todo un poco en la nube y todo, pero bueno. Cuando intento explicárselo a alguien digo que soy un celestino, entre la tecnología, el servidor, las comunicaciones y el usuario final. Me acuerdo, intento ponernos de acuerdo un día, muchas veces cuando tratamos con un cliente e intentar explicar algo técnico de una manera llana es complicado. Pero esto es lo que hago todos los días, esto es lo que veo todos los días en mi pantalla. Me dedico a conectar a servidores, a configurar servidores web, a informar a los clientes cuando su página no tiene mucha visita, cuando consume muchos recursos, cuando el correo no funciona. ¿Vale? Con quien habláis, porque directamente habláis con una persona que es Matilde. Y me dice, oye, que este usuario, este dominio, lo recibe correo. Bueno, a este hombre le debemos mucho, ¿vale? Se llama Matilde. No estaríamos hablando de web sin el altruismo de esta persona. Fue lo que unió dos protocolos que le existían, Hipertext, y un protocolo web. El resultado fue bueno. De manera altruista, pues dio todo su trabajo para que la gente pudiese disfrutar de lo que hoy tenemos, ¿no? Nuestros navegadores y nuestra manera de intercambiar información. Es importante que sepan qué vamos a pagar, ¿vale? Cuando buscamos un alojamiento o un sitio donde alojar nuestras aplicaciones, ¿vale? Esto muchas veces es una nube negra que nadie sabe. O sea, contrato un alojamiento para tener mi página web, pero detrás de eso hay mucho más. Cuando pagamos, pagamos infraestructura, pagamos disponibilidad, pagamos recursos. Y lo más importante, cuando nos iniciamos en todo este mundo, es eso que tenemos ahí, ¿vale? Soporte. Seguro que tenemos soporte cuando contratamos un alojamiento. ¿Qué tipo de soporte tienen? ¿Me atenden rápido? ¿Me resuelven los problemas? Esto es un poco lo que... Bueno, me metí un poco al barullo. Cuando hablamos de infraestructura nos referimos a lo que son servidores. Servidores, cualquier dispositivo, cualquier cacharro que esté conectado a la red. De acuerdo, que son servicios de cara a la gente. En los centros de datos, pues bueno, encontramos cosas caóticas como esta y otras un poquito más ordenadas, ¿vale? Cada rack que veis aquí es un servidor. Un servidor. Hay que diga un portal, ¿de acuerdo? Pero mucho más caro o una serie de prestaciones que hacen que esa máquina pueda funcionar 24 horas al día, 385 días al año. La misma infraestructura que tenemos en casa se aplica a un centro de datos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, en este caso, pues bueno, las cosas son un poquito más grandes, cuestan mucho más caras y están dispuestas a esta situación. En este caso, bueno, pues el router a ese aire que tiene cualquier persona en casa y lo que sería un router, de acuerdo a un centro de datos. Esto, bueno, permite tener conexiones de fibra, conexiones abundantes para que nuestra web, nuestro correo electrónico, nuestros accesos FTP, etcétera, esté siempre disponible. Pagamos por disponibilidad. Esto es muy importante, ¿vale? El hecho de que nuestra web esté el 99% de tiempo arriba. Acordamos de este tipo de cosas cuando algo no funciona, cuando la web no es visible, cuando no podemos acceder. Esto es muy importante a la hora de seleccionar un hosting que os muestre estadísticas, aunque se pueden modificar, del uptime o el tiempo medio que tiene disponible. Algunos te pondrán un 99,6, algunos te pondrán un 99,2, pero bueno, que del 99 no baja, porque si haces una media al año, puede ser un día o dos, incluso una semana, sin que la web esté disponible. Y tú, como usuario, como pagador, no puedes exigir, ¿de acuerdo?, que te devuelvan el dinero, que de alguna manera te recompense. Pagamos por recursos, ¿vale? Si hablo de una manera muy técnica, ¿de acuerdo?, a mí no me voy a dar a pintar un baño en un momento dado y centraré cualquier cosilla. Por eso no hay problema. Pagamos por recursos, ¿vale?, cuando estallamos por nuestro ordenador, por ejemplo, esto no hay algún tipo de opinación. Puede ser ubicación en consumer, memoria, un consumer en micro, ¿vale?, que hace algunas veces que nuestro ordenador vaya lento, que apoya el disco, ¿de acuerdo?, y tráfico, esto es importante. Hay proveedores o bastantes proveedores que te limitan el tráfico. El tráfico tiene más ni menos que el volumen de datos, ¿de acuerdo?, que transcurra entre un servidor y las personas o los visitantes que acceden a tu web o hostings, que cuando superan los cinco gigas, los seis gigas, los diez gigas, te cortan, ¿vale? Un aviso en la página dice que había sobrepasado el límite de tráfico, y si quieres volver a activarlo, paga. Y proveedores como Amazon o Google que cobran por el tráfico, por el número de tráfico, por el número de memoria que se usa y por el nivel de proceso, esto es variable, ¿de acuerdo?, no tenemos una factura a la hora de contratar un servicio, en concreto, todos los meses. Si nuestra web, por ejemplo, recibe un millón de visitas, la factura del mes que viene será cambiante, pero bueno, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. y servicios, ¿de acuerdo?, pagamos por servicios de FTP, pagamos por servicios web, pagamos por servicios de correo, pagamos por servicios de base de datos, y bueno, la web, después la hablaremos un poquito más, ¿de acuerdo?, porque estamos, sobre todo lo que queréis será tener página web. No sé si, si algunos ya tenéis alguna, o, o estáis lojando un poco a la piscina, o, vale, el nivel más o menos, si queréis, todos tenéis página web, ¿me entiendo?, ¿sí?, entonces, bueno, vamos, ¿qué?, y un VPS, bueno, un servidor, lo que queréis, vale. Inciden los servicios, ¿de acuerdo?, en el espacio en vivo, siempre, ¿vale?, es independizable el tema de servicios porque el servicio web puede estar caído, más configurado, no funciona, o que instalación de WordPress ayuda al carete, ¿de acuerdo?, pero tienen otros servicios como el correo, por ejemplo, las asederas, que siguen en funcionamiento, que también no sirve a la hora de detectar problemas, cuando nos vemos la foto de que, oye, mi web no funciona, bueno, sí, pero el correo, bueno, todo está en el mismo sitio, todo apunta al mismo sitio. Y el soporte, ¿vale?, esto es lo que os comentaba al principio, muy importante a la hora de la contratación y a la hora de saber en manos de quién, de quién nos ponen los tiempos de respuesta. El hecho de, de tú tener una incidencia, saber con quién tienes que tratar, con quién puedes hablar, que hable tu idioma, ¿de acuerdo?, porque muchas veces cuando contratamos un alojamiento por ser barato, entonces, si no con cuarenta, un céntimo al mes, nos damos cuenta de que la persona que nos atiende, uno nos da soporte, uno nos da soporte al usuario final, ¿de acuerdo?, porque hay proveedores que nos dan soporte al usuario final, y que esté especializado, ¿de acuerdo?, esto es importante, porque cuando tenemos una aplicación, por ejemplo, del tipo WordPress, del tipo Joomla, Drupal, tenemos, nuestra web funciona con esta aplicación, es importante que el soporte, a mí me gustaría que cuando tuviese un problema con WordPress, por ejemplo, la persona que me está intentando solventar, sepa de lo que me está hablando, ¿no?, es muy importante, no en todos los propiedores que ocurren. Y, por tanto, muy importante, yo lo resalto siempre, siempre que tengo alguna conversación con alguien, siempre que alguien me pide consejos, siempre que soporte. Indecientemente, bueno, el tema económico, evidentemente, siempre lo miramos todo, pero esta parte la recalco mucho, porque cuando estás solo, cuando tienes un problema, y no necesitas ayudar, ¿de acuerdo?, viene la frustración y la desesperación. Bueno, en tipos de hosting podemos encontrar ahora mismo dos, ¿vale?, el alojamiento compartido, ¿de acuerdo?, y los documentos dedicados, pero aquí nos decían antes, VPS, hay servidores VPS, hay servidores cloud, hay servidores dedicados, esa parte de ahí, esa maraña de ahí, lo que comúnmente ahora se dice por moda, la nube, ¿vale?, porque, bueno, hace mucho tiempo que estaba, ya sabes dónde está, pero, claro, ahora, lo andaba chico, hombre, y todo el mundo quiere estar en la nube, pero, bueno, a los amigos compartían, ¿vale?, un poquito exagerado, pero es lo que, lo que da alguna manera hacer los valoritos, compartir un servidor, ¿de acuerdo?, donde se comparten los recursos, y donde hay un montón de clientes, ¿vale?, como siempre el ejemplo de, por ejemplo, el tema de la ADSL, oye, mi página web va lenta, va brutal, y las empresas muchas veces ADSL te venden, que tiene 50 Mb reales, el servicio ADSL, 50 Mb reales tendrás seguramente, si te conectas a las 5 de la mañana, no hay nadie, en cuatro rotondas, en cuatro bloques alrededor, y seguramente consigas, llegas a esa velocidad, que no ofendan la moto, ¿vale?, los alojamientos. Los alojamientos compartidos son eso, no tan exagerados, hay proveedores que, bueno, que intentan no rentabilizar tanto al cliente, cuando ha encontrado ofertas, de acuerdo de, todo es muy barato, y todo es súper chulo, el resultado es que el proveedor tiene que rentabilizar eso, y para rentabilizarlo, que es lo que hace muchas ocasiones, no todos, es eso, eso se revuelve a ti, en forma de que el usuario tiene una mala experiencia, porque tu web carga de forma muy lenta, el correo no te funciona, etcétera, etcétera. Los hábitos compartidos. Digamos, aquí he querido resaltar un poquillo lo bueno que tienen, son económicos, tienen una rápida puesta a punto, es decir, lo contrata, sube la web y ya está funcionando. Son administrados, es decir, uno tiene que tener muchas veces conocimientos técnicos para que todo eso empiece a funcionar, pero administrados no nos confundamos. Cuando decimos administrados, no nos referimos a que tienes un informático a tu disposición, es decir, que esa persona se encarga de que el servidor funcione, de que todo vaya con normalidad, que, bueno, que todo encaje. Muchas veces, bueno, cuando dice tiene soporte, se refiere a que llamo por teléfono, me refiero a las ventas de correo, me pasan un antivirus, y me configura en el Wordpress para que se vea de puta madre. Debe ser soporte, o la administración de esos servidores no va de esa manera. Y qué bueno que son desatendidos por parte del cliente. Personas como yo, que se encargan de que ese servicio funcione, de que está disponible, de que está actualizado, de que no nos olvidamos de fin y al cabo que tu alojamiento es un servidor. ¿De acuerdo? Necesitas recorreciones de disco, necesitas una actualización, necesitas un mantenimiento, salen fallos de seguridad, muchas, muchas cosas a tener en cuenta. Los alojamientos dedicados. Le he puesto un coche, porque tiene potencia, tiene recursos dedicados, porque no hay nadie que interfiera en la hora de que tuve funcione, de que te quite la memoria, de que te limite. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí el rey, pues, solo es servidor dedicado, porque, bueno, toda la memoria RAM tiene exclusividad en todo el nivel de procesos, a nivel de uso de memoria RAM, a nivel de escritura del disco. Los alojamientos dedicados tienen una traba, ¿de acuerdo? De la misma manera que hablábamos de los alojamientos compartidos, en lo cual si existe una administración por parte de personas cualificadas, aquí que luego ocurre que así que tiene muchísimos recursos, tiene muchísima potencia, puedes personalizar el funcionamiento del servidor de la misma manera que configuras tu ordenador, para instalar Windows, para instalar Linux, para instalar Mac... Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tienes que saber manejarlo. ¿De acuerdo? Tienes que tener una persona que esté cualificada, hay gente que, bueno, técnicamente, pues, no tiene ningún problema, va a dar salto, yo quiero mi servidor, o hay empresas que funcionan de esta manera, venden servidores y no dan soporte. Hay gente especializada que, bueno, que dice, yo no necesito soporte, yo lo único que necesito es que le den al botón de vez en cuando al servidor, para encenderlo. Que eso monta su chiringuito, y empresas como OVH, por ejemplo, funcionan de esta manera. ¿Vale? Ellos venden cachaco. No administrado, si tienen alguna incidencia, de que el servidor se cae, de que el servidor se le pone los discos duros, pues, ellos lo preparan, no tienen la incidencia, etc. Pero no son administrados. ¿Vale? Muchas empresas, cuando te venden el servidor, te dan un servicio de administración. Administración parcial, una administración completa, con lo cual tiene, bueno, una persona toma esa máquina, ¿de acuerdo? Toma esa administración como si fuese suya. Por lo cual, tú, bueno, te dedicas a lo tuyo, si eres diseñador, si eres programador, si eres, si eres una persona que está encargada de llevarte el servidor, y, bueno, puedes hacer tu negocio. Bueno, me he adelantado un poquito. Bueno, doctor Esquina, mi servidor, los servidores de administración. Normalmente, bueno, en el caso de la empresa donde yo trabajo, todos los servidores, pues, ya no tienen una administración básica. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca vamos a dejar que se atendiera un cliente. Entonces, nuestra intención de aquí es que, mientras que contento, evidentemente, no vamos a hacer instalaciones o configuraciones exóticas, no se presupuestan ni se hacen. Pero, una administración básica, una ayuda siempre que siempre damos. Pero por eso he recalcado antes mucho el tema del servidor. Hay gente que ni siquiera recorta los tickets. Cuando tiene un problema, tiene que ser ligado y no está administrado. Entramos un poco en el servicio web. Estábamos hablando de alojamiento compartido o incluso alojamiento dedicado en el cual, bueno, tú puedes contarte tu servicio web. Cuando hablamos de servicio web, hablamos de una aplicación que está escuchando para interpretar, pues, una serie de lenguajes que son, en este caso, pues, PHP. Es, digamos, la reina un poco. Simplemente, por lo siguiente, aplicaciones tipo WordPress, JoomLab, Drupal, PHP, etc. Están todas desarrolladas en este lenguaje de programación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando seleccionamos un alojamiento de base, casi siempre, y si no lo hacen, bueno, no querrán ese tipo de clientes, van a tener soporte para PHP. ¿Vale? Existen alojamientos que, bueno, o aplicaciones, te puedo ver más, una larga vista de aplicaciones que no están hechas en PHP. ¿De acuerdo? Eso lo tenéis que tener, por ejemplo, preguntarlo, saberlo, si tomáis la decisión de tomar, de usar una aplicación, saber en qué lenguaje de programación está codificado. ¿Vale? Para que a la hora de contratar el alojamiento, tenga claro qué es lo que necesiten. Normalmente, todo este tipo de aplicaciones, ya os digo, están en PHP y se pueden usarlo. Hay Python, Ruby, Java, etc. En el actor de base de datos, normalmente, la mayoría de los alojamientos, van a encontrar cuál se vuelve. HTML5, esto lo he puesto... Creo que la siguiente, por supuesto, es la siguiente. A ver... Hago una pregunta también muy genérica, de acuerdo, porque muchas veces se crea una necesidad, que a lo mejor algunas personas no necesitan, a la hora de desarrollar su página web. Entonces, cuando hay gente que, bueno, yo quiero tener una página web, con tres opciones, y que, bueno, yo puedo editarlo, yo soy un poquito de HTML, no necesito a ningún experto, a ningún programador, no necesito a nadie, ni contratar el mega alojamiento, que me cueste 500 euros al año. De acuerdo, muchas veces se hace hincapié en que sí, que, bueno, una web, se hace quita Wordpress. Bueno, pero, pregúntame, ¿qué es lo que necesito? Soy una floritería que no va a vender nada online, y quiero tres páginas. Bueno, HTML, podéis poner dos fotos, podéis hacer un carrusel para que vaya girando, no necesito programación, ni necesito nada de trombótico. Y es que lo he puesto porque mucha gente dice, yo quiero PHP, yo quiero Wordpress, pero bueno, vamos a ver qué es lo que quieren. Y te das cuenta de que, bueno, con dos páginas en HTML y cuatro imágenes tiene suficiente. Bueno, vamos a... Existen servicios, ¿de acuerdo? Hay un proyecto muy bonito, de la mano de Firefox, de Mozilla, que es un curso para aprender HTML, para aprender los conceptos básicos de programación, o de TIPAO, ¿vale? Existen aplicaciones como web que son Builder de Paralel, de acuerdo, esto lo habréis visto en la tele. One-on-one, de altos grupos de páginas, un conocimiento... Bueno, es una aplicación que te permite, a través de la pantalla, crear, 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 crear páginas, y ponerlas funcionales en el mismo edificio. Esto es importante, ¿vale? Esto ya quizás es un poco más técnico, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando contratamos un servicio de alojamiento, y ponemos nuestro WordPress, o ponemos nuestro PrestaShop, o ponemos nuestro Drupal, en todos esos alojamiento compartidos vamos a tener un límite. Siempre, siempre, todos. ¿De acuerdo? Y aquí venden mucho la moto, así que estaros atentos. ¿Qué es lo que ocurre cuando superamos el límite? Cuando superamos el límite, o de memoria, o del proceso, nos encontramos con ese Minion. Observamos lentitud, errores, mala experiencia... Todas las aplicaciones, bueno, se lo sabréis, tienen unos requerimientos mínimos, de la manera que cuando instalamos un juego, instalamos algún programa, o instalamos cualquier casilla en nuestro ordenador, nos hacen una recomendación siempre. El mínimo que tenga tanta memoria. WordPress, Drupal y todas estas aplicaciones lo tienen. Tienen esa limitación. Lo que pasa es que, bueno, en muchas ocasiones, pues, no le prestamos atención. ¿En qué incide? En que el Drupal empieza a funcionar. Empieza a meter plugins, ¿vale? El consumo de memoria se hace mayor. Y la actriz de usuario se lo invierte en algo terrible. ¿Vale? Porque cuando intentas acceder a tu web, él no contesta, intentas cargar el listado de algún cliente y se lleva minutos dando vueltas. ¿Vale? Esto es importante. Límite de memoria. Memory limits es un parágrafo de PHP que podéis consultar, o que deberíais consultar, a lo largo de tanto vuestro código en funcionamiento. Si la aplicación no está basada en PHP, etc. Me están diciendo que tengo poco tiempo, así que, si queréis preguntar cualquier cosilla... ¿Vale? Yo no tengo ni idea de nada dicho. O sea, yo soy de las que se han metido aquí. Y entonces, para plataformas de aprendizaje, ¿recomiendas que haya algún hosting específico? ¿O vale cualquiera que sirva para la mañana? Todo depende del volumen, de acuerdo, de datos que quieras meter. Si se me va a decir, oye, pues mira, tengo un curso de inglés, que son 10 PDF, dos encuestas, de dinamidad, de los hábitos compartidos, de los procesos de los más baratos, y que, bueno, después puedes jalar, de acuerdo, puedes subir, ese comportamiento. O sea, ya con algo muy básico. Recuerdo que tenga los mínimos que hemos puesto ahí, de PHP y demás, que se los puedes consultar, y en MySQL, lo necesitas con la base de datos para añadir esa documentación, hacer un registro de usuario, etc. En el caso de tener un servido, un poco más, más o menos cuantos Wordpress, normalitos, estimas que podría contar un servido dependiendo de la memoria, de eso, una versión normalita, uno o dos gigas, o sea. Bueno, te voy a dar un dato, por ejemplo, de uno de nuestros servidores compartidos, por lo que son, tiene mi parte que son 16 gigas, hay unos 300 gigas de espacio en disco, tiene 4.000 pruebas, yo creo, 500 clientes, vale, de todo tipo, en el prestigio, hay Wordpress, hay un par, depende también del número, por ejemplo, hace poco, vimos, pero una plataforma de streaming que estaba en uno de los amigos compartidos, ¿verdad? Entonces, todo varía, ya no solo eso, el número de Wordpress, sino el número de visitas, la conferencia quizás del usuario, la información que tenga cada dominio, en el mundo, tiene, tiene que ser, un título quizás, un poco, a mí, un poco, un poco. ¿Alguna pregunta más? Carmen, muchísimas gracias, un aplauso. Gracias.